Tati, ¿sabes? Los chicos del otro coche. Los chicos del accidente. Yo los conozco. ¿Qué me dices? Sí. Son muy amigos míos. Y son muy buena gente, la verdad. No, si yo no digo que no. Tienes que retirar la denuncia, Tati. ¿Qué? Por favor. No. No, 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 no. No podemos. No, 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 ya no. Y yo te entiendo, ¿eh? Pero es que ese dinero nos corresponde. Según nos ha dicho el abogado de tu padre, que me podían haber matado a la nena, ¿eh? Ya. Aquí hay bastante más de lo que vas a conseguir yendo a juicio. No.